Son las 8.65, vamos a hablar de algunos temas internacionales, puesto que ha habido una crisis grave entre Ecuador y México, y debemos mencionar también una fricción entre México y Perú, una más entre México y Perú. Ya estamos acostumbrados a las actitudes hostiles de México y su presidente contra el Perú, pero en este caso una imposición de visa que México insiste que no es una decisión política, pero que de todas maneras tenemos que analizar desde ese punto de vista, y para eso hemos invitado a uno de los internacionalistas con más experiencia práctica, puesto que ha sido ministro de Relaciones Exteriores ya hace cerca de 20 años, me parece, pero es un diplomático que ha hecho una larga carrera en organizaciones multilaterales. También estoy hablando de Manuel Rodríguez Cuadros. Señor Rodríguez Cuadros, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, contento de estar con ustedes en RPP y con los miles y miles de oyentes. Una palabra primero, por favor, sobre qué se puede decidir en la OEA, que vuelve a sesionar hoy, sobre la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, esto para controlar y poner en la cárcel a una persona que había recibido asilo, ahí el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass. La OEA va a iniciar hoy día a las 10 de la mañana la reunión del Consejo Permanente y no cabe duda que va a aprobar una resolución que probablemente tendrá tres elementos. El primero, una enérgica condena a la irrupción policial a la Embajada de México en el Ecuador, que no solamente viola la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, viola los principios esenciales del derecho internacional y viola flagrantemente la Convención de Asilo de 1954. En segundo lugar, la resolución, a mi juicio, lo que va a hacer es va a instar a las partes a que puedan encontrar una solución amistosa a este problema. Y yo personalmente pienso que sí es posible encontrar una solución amistosa. ¿Cómo así, embajador? Porque la situación es bien complicada. Hemos visto las imágenes, el propio presidente mexicano en conferencia de prensa se ha encargado de difundirlas y presentarlas y lo que se ve es un asalto prácticamente de las fuerzas ecuatorianas que ingresan a un territorio que se supone... Es extranjero. Es extranjero. Exacto. Correcto. Y para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, que está solicitado por la justicia ecuatoriana. Entonces, se produce una controversia entre el ejercicio de lo que Ecuador considera la administración de justicia, pero por otro lado también el derecho de asilo. Sí. Entonces, ¿cómo lograr que se lime una controversia y que finalmente haya una resolución amistosa de este problema? Se viola el derecho de asilo, pero también el principio esencial en el que reside toda la relación internacional, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Ahora bien, el gobierno del Ecuador es consciente de que ha producido estas violaciones, porque adicionalmente viola el artículo 381, si mal no recuerdo, de su Código Civil, que prohíbe esta intervención en el caso de las embajadas. Consecuentemente, estamos frente a un caso en el que la posible solución debería implicar, a mi juicio, tres elementos. En primer lugar, el gobierno del Ecuador tiene que entregar al ex vicepresidente al gobierno de México en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las de su propia ley interna. Con esta decisión se reconduciría el proceso de asilo, porque evidentemente se tendría que autorizar su traslado a Ciudad de México. En segundo lugar, el gobierno del Ecuador tendría que dar una expresión general de filiación con el respeto del orden internacional, lo que también es para su propia conveniencia. Y en tercer lugar, yo creo que como la justicia interna ecuatoriana considera que el ex vicepresidente debe ser sometido a los procedimientos internos, creo que debería el gobierno del Ecuador enviar de inmediato una solicitud de extradición al gobierno de México. Pero el ex vicepresidente se encuentra ahora, es decir, no está en sede mexicana. No, no, está detenido en la administración ecuatoriana. El gobierno ecuatoriano lo tendría que entregar, es la única solución. Pero Andrés Manuel López Obrador va a aceptar luego la extradición, ¿aceptaría la extradición? Entonces, la idea es, a mi juicio, que la solución reintroduzca todo lo que está pasando en el cauce legal constitucional del Ecuador y en el cauce legal del derecho internacional. Muy bien, vamos a hacer una pausa y hablar sobre el realismo, porque usted sabe que hay un proceso electoral en Ecuador que se avecina y que el presidente puede representarse. De manera que lo que le está usted pidiendo es que abdique en todas sus pretensiones proclamadas. No, no necesariamente. Difícilmente, políticamente, ante su población que ha celebrado este acto, o un sector importante de ella, podría ver que Ecuador se allane en todos los campos, como usted dice que sería una solución. Pero nos lo explicará, por favor. Lo vemos después, es un problema de costos. Después de la pausa. Son las nueve y siete. Estamos conversando con el exministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros. Queríamos que nos explique por qué este optimismo de la posibilidad de hallar una solución amistosa entre Ecuador y México, que se podría dar, según él, en el marco de la OEA, que sesiona hoy. Explíquenos, por favor, en qué base este optimismo, puesto que en otros casos hemos visto que las posturas, por lo pronto, de México y también del Ecuador no se modifican tan fácilmente. No se trata de optimismo, Fernando, sino de las técnicas y los procesos de solución de conflictos. De hecho, por ejemplo, en este caso hay un conflicto muy grave. Hay una violación flagrante de normas esenciales del derecho internacional y, además, se ha violado la protección diplomática de los funcionarios de la Embajada Mexicana, a quienes inclusive se les han infringido lesiones personales. Entonces, el asunto es un poco más grave. Sin embargo, la diplomacia está para solucionar toda situación por más compleja y que, en principio, sea muy difícil de acercar a las partes. Sobre todo cuando ya hay un pronunciamiento de Ecuador, que ha acusado en la OEA a México de socavar el asilo y promover la impunidad, porque lo ha concedido al condenado y prófugo, literalmente, condenado y prófugo ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Iglesias. Es normal porque está defendiendo su posición. Hoy día en el Consejo Permanente el embajador del Ecuador probablemente va a decir lo mismo, pero la resolución que se va a aprobar le va a pedir a los dos países que inicien negociaciones para solucionar el problema. Y el gobierno del Ecuador ha manifestado, a mi juicio sabiamente, su disposición a buscar una solución amistosa. Lo que yo he señalado hace unos minutos, que la única solución es con la entrega del ex vicepresidente al gobierno de México dentro del proceso de asilo, es una posibilidad. No digo que sea una determinación, es la única posibilidad teórica. En el espacio de lo ideal. De lo real, no de lo ideal, porque no hay otra solución, es la única material. Por la naturaleza del caso. Permítanos, por favor, una pregunta. Retomamos entonces, Mávila, nuestra conversación con el ex canciller, que nos ha dicho que no se trata de optimismo, sino de técnicas de negociación y de solución de los conflictos. Nos alegra que usted tenga tanta confianza en esas técnicas, pueden tener aplicación en este caso, pero lo que vemos hasta ahora es que la posición ecuatoriana es que es México el que ha violado normas internacionales al conceder asilo a una persona que, según México, los tratados internacionales no califican para recibir el asilo, como es el caso de un condenado por delitos comunes. La posición del Ecuador se puede analizar objetivamente contrastándola con el derecho internacional. El derecho internacional y el derecho de asilo a la Convención de Caracas del 54 establece que el único ámbito, la única instancia que juzga si los motivos del pedido de asilo son políticos o penales es el Estado que otorga el asilo, en este caso México. Eso porque la figura del asilo tiene una característica tutelar protectora y porque supone que el Estado de la nacionalidad del asilado puede perseguirlo políticamente. Consecuentemente, no interesa si esa persona en el pasado ha sido condenada o no condenada. La única instancia que juzga si el asilo procede o no, en este caso, es México. Y eso es una determinación objetiva, no es una opinión subjetiva. Por eso la OEA hoy día va a condenar enérgicamente y va a decir lo que yo estoy diciendo en la resolución. Cuando yo hablo de esa posibilidad de solución amistosa, que se van a iniciar de todas maneras algunos contactos, creo yo, desde el día de hoy, porque la resolución de la OEA también lo va a mandar, es que como este es un caso de suma cero, es decir, no se puede buscar una solución intermedia o se restituye el proceso de asilo o se mantiene la crisis. Consecuentemente, la fórmula que yo he presentado es la única manera de una solución amistosa. Si eso no se da, que puede no darse, evidentemente, lo que vamos a tener es la permanencia de la crisis, el Ecuador se va a situar al margen del derecho internacional en el marco de la OEA y sus propias normas, y va a tener que enfrentar un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Que tomará muchos años y que no afectará las elecciones, que es lo que le importará al presidente Novo. Yo quisiera aprovechar un instante para introducir otro tema, que es la imposición de visas por parte de México a los ciudadanos peruanos que quieran ir a ese país. La pregunta es, ¿esta decisión atenta contra los fundamentos de la Alianza del Pacífico que establece el libre tránsito de personas, bienes y capitales? Sí, no, porque hay efectivamente acuerdos para el libre tránsito de las personas, pero hay excepciones cuando las políticas migratorias así lo requieren en casos de emergencia o de urgencia. En esta situación yo creo que también, como la anterior, hay que aproximarse con cierta objetividad. El gobierno peruano yo creo que se ha equivocado en la reacción, porque ha supuesto a priori que la decisión de México es una decisión de retorsión por la crisis político-diplomática entre los dos países. Y el gobierno de México no ha fundamentado el establecimiento de las visas con esas razones, sino con políticas migratorias que no tienen que ver nada con la crisis político-diplomática. ¿Qué políticas migratorias? Según el gobierno de México, muchos ciudadanos peruanos han estado utilizando su territorio como tránsito para ir a los Estados Unidos. Y en muchos casos, por esa razón, se han ido quedando más del tiempo permitido con la visa de turismo. Ahora, no suena lógico, ¿no? No, sí suena muy lógico, porque eso se hace con otros países. Entiendo, correcto, pero se hace también con otros países. Sí, sí, por supuesto. Pero no con Colombia, por ejemplo. No, no, pero... Porque la migración peruana a México podría equipararse a la migración de otros países. Es que no es la misión peruana, es el tránsito. A los que no se ha impuesto la visa. No, este es el tránsito. Sí se ha impuesto, hay otros países... Pero no Colombia, por ejemplo. No, pero es que no sabemos si Colombia, en este momento, está produciendo esa corriente de presión hacia los Estados Unidos. Consecuentemente, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que en la diplomacia, esto se debió conversar y probablemente los dos gobiernos han podido anunciar esa medida temporal, que es temporal. Es temporal. Consecuentemente, cuando el Perú retorsiona con la imposición de visas a los mexicanos y mexicanas que vienen al país, lo hace aparentemente con una cierta desorientación, porque eso no tiene relación con la causa de la medida mexicana. Y luego se afecta el turismo interno en el Perú. El argumento, ¿cuál es? La reciprocidad. La pregunta que viene inmediatamente, ¿cuál es? Los Estados Unidos requieren visa para todos los peruanos. Entonces, si los Estados Unidos nos piden visa a todos los peruanos, y lo hace el Canadá, ¿por qué el gobierno no establece mañana la visa de los norteamericanos para que vengan al Perú aplicando el principio de la reciprocidad? Muy bien, embajador, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana dándonos su punto de vista sobre estos problemas. Vamos a ver cómo finalmente se resuelve, si es que se resuelve el conflicto entre Ecuador y México, y también qué es lo que sucede con la temporalidad del requerimiento de las visas. Muy amable.